¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Considérate Olvidada de Uriel Barrera Espero les guste el video, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, para tocar esta canción ocupamos como tonos un Re Ocupamos un La Un Sol Un Si menor Un Mi menor Y un Fa sostenido Ok, sería lo único que ocupamos, si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento Porque primeramente enseño posición de tono para todos los principiantes, ok? Acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo, vamos a arrancar rápidamente con el tono del Re, este de aquí Posición, índice, cuarto traste aquí en la cuarta cuerda, luego el medio, quinto traste, quinta cuerda y meñique, séptimo traste, tercera cuerda Tocamos ahí el Re mayor, quinta, cuarta y tercera Ok, pasamos al tono del La Posición, índice, quinto traste, segunda y primer cuerda, luego con el medio, sexto traste, tercera cuerda Y el anular, séptimo traste en la cuarta cuerda Tocamos ahí La, desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al tono del Sol Posición, índice, tercer traste, segunda y primer cuerda, luego con el medio, cuarto traste, tercera cuerda Y el anular, quinto traste en la cuarta cuerda Tocamos ahí Sol, desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al Si- Posición, índice, séptimo traste, tercera, segunda y primer cuerda Y luego con el anular, acá en el noveno traste, en la cuarta cuerda Tocamos ahí Si menor, desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al Mi menor Posición, índice, quinto traste, cuarta cuerda Luego el medio, en el séptimo traste, en la quinta cuerda Y el anular, séptimo traste, en la tercera cuerda Tocamos ahí Mi menor, quinta, cuarta y tercera Ok, y ya nomás por último pasamos al Fa sostenido Posición, índice, segundo traste, hacemos cejilla, desde la sexta cuerda hasta la primera Luego con el medio, en el tercer traste, en la tercera cuerda Anular, cuarto traste, en la quinta cuerda Y el meñique, cuarto traste, en la cuarta cuerda Tocamos ahí Fa sostenido, desde la sexta cuerda hasta la primera Ok, todas Ok, y ahí está el tono del Fa sostenido Ok, muy bien, muy muy sencilla cada posición Igual cualquier duda aquí en la caja de los comentarios me la pueden dejar Y con gusto puedo responder su duda Ok, por eso no hay ningún problema Y bueno, vamos a seguir continuando con este video ¿Qué sigue de aquí? Bueno, pues de aquí pasamos a lo siguiente Lo cual sería el rasgueo de la canción El rasgueo de esta canción es el siguiente Ahí te va Ok, en Re, quinta, arriba, abajo Levantamos medio y hacemos sexta, dos, abajo Así En La, cuarta, arriba, abajo Levantamos anular y hacemos quinta, dos, abajo Ok En Sol lo mismo Cuarta, arriba, abajo Levantamos anular y hacemos quinta, dos, abajo Ok En Si menor igual Cuarta, arriba, abajo Levantamos anular y hacemos quinta, dos, abajo Ok Ok, en Mi menor Quinta, arriba, abajo Levantamos medio y hacemos sexta, dos, abajo Ok Y en el tono del Fa sostenido Sexta, arriba, abajo Quinta, dos, abajo Sexta, arriba, abajo Y quinta, dos, abajo Ok Y ahí tenemos lo que sería el rasgueo de la canción Sinceramente está muy muy sencillo Pero cualquier duda de aquí en los comentarios Me la pueden ir escribiendo Y con gusto puedo ir respondiendo su duda Ok, muy bien Bueno, voy a dejar mi cámara Para poder seguir continuando con este video Y pasar ya rápidamente a lo siguiente Ok, bueno Aquí voy a alejar mi cámara Muy bien, aquí la tengo Y vamos a comenzar con lo que sería la canción Mira, la canción Está sencilla Ok, está sencilla Pero posiblemente Si eres principiante Tengas un poco de problema con la canción Porque si tiene más o menos Uno que otro cambio ahí Ok, voy a quitar aquí un poquito Le que hable de la cámara Pero Ok, ahí quedó Te digo Si la canción está fácil Pero si tiene uno que otro cambio ahí En lo cual pues hay que estar bastante atentos ¿No? Esta canción solamente tiene un verso Que no tiene dos Solamente tiene un verso Pero el verso Si también está un poco medio largo Ok, por eso pues hay que estar poniendo Una buena atención al video ¿No? ¿Cómo comenzamos? El verso Lo vamos a arrancar en re Luego sol Un la Y si menor Ok, así vamos a comenzar el verso de la canción Aún le falta más Pero así vamos a comenzar el verso Para que puedas ver cómo va a ir sonando ¿No? Y comenzamos el verso de la siguiente manera En el tono de el re mayor Ok Y suena de la siguiente manera El verso Re Sol La Si menor Ok, viste cómo comenzamos la parte del verso Lo vuelvo a repetir Lo que hicimos fue Re Sol Luego un la Si menor Luego del si menor Vamos a pasar a un sol Un la Un re Mi menor Ok, lo siguiente suena de esta manera Si menor Aquí nos quedamos Luego sol La Re Mi menor Mi menor Luego de ahí un fa sostenido Ok, luego si menor Y la Y la mayor Que es lo siguiente Ahorita lo vamos a ver todo completo ¿No? Pero suena así Mi menor Fa sostenido Si menor Y la Y la Y la Considera Te olvidada Y pasos a la parte del coro Ok, vuelvo a repetir esta parte Luego del mi menor Donde nos quedamos Lo siguiente suena así Mi menor Fa sostenido Si menor Si menor Y la Y la Te olvidada Y de ahí pasa la parte del coro Ok, ya la parte del coro se vuelve un poco más sencilla Pero pues bueno, igual nos seguimos yendo poco a poco ¿No? ¿Cómo quedó otra vez? Todo el verso de la canción ¿Cómo queda? Lo toco como un repaso Y te vuelvo a decir los cambios de tono ¿No? Y quedó todo el verso quedó de la siguiente manera Otra vez Re Sol La Si menor Vuela batalla Si menor Luego de ahí Sol La Re Mi menor Luego de ahí Fa sostenido Si menor Si menor Y si Te olvidada Y de ahí vamos rápidamente a la parte del coro Ok, tú como pudiste ver El verso sí está un poco largo Que no quiero decir que no Porque está un poco largo Pero pues igual nada más consta De que le pongas atención De que estés atento o atenta Que eso es bien dependiente Y pues bueno, igual aún así Me puedes preguntar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder tu duda ¿No? Ok De aquí ¿Qué sigue? De aquí pasamos a lo que sería la parte del coro Primer parte del coro Y segunda parte del coro Las dos son exactamente iguales Ok Más, sinceramente También está un poco larga la secuencia del coro Ok Pero arranca la parte del coro en Re Te olvidada de Re Luego de ahí Fa sostenido Luego de aquí Si menor Sol Mi menor Mi menor y luego un la Y de ahí pasa la segunda parte del coro Ok, obviamente Tocamos la primera parte del coro primero Y luego de ahí pasamos a la segunda parte del coro Para que no haya ningún problema con la canción Ok Ok, la primera parte del coro suena así Te voy diciendo la secuencia por cachos No, por pedazos Ok Y suena la primera parte del coro así Queda así Re 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 Fa sostenido Luego del Fa sostenido Si menor Sol Mi menor Y veo un la Ok, lo que sigue Fa sostenido Si menor Sol Sol Mi menor Y la Y de ahí la segunda parte del coro Ok, como pudiste ver Está un poco larga la secuencia del coro No está difícil Pero hizo más o menos tonos Ok, por eso pues hay que estar atentos Otra vez Primer parte del coro suena así Re Re Fa sostenido Luego del Fa sostenido Si menor Sol Mi menor Y la Ok, y de ahí pasamos a la segunda parte del coro Ok, segunda parte del coro Repetimos la misma secuencia Otra vez el Re Re Fa sostenido Fa sostenido Si menor Luego el Sol Mi menor Y la mayor Ok, segunda parte del coro Es igual que la primera Si ya también se viene la primera La segunda parte del coro Es lo mismo Ok, va Nada más con diferentes letras Segunda parte del coro Es igual Re Fa sostenido Si menor Mis caricias Mis caricias Luego del Si menor El Sol Mi menor Y el La Y el La Que está muy sencillo Si menor Sol Mi menor Y Sol En la vida La Y de ahí nos encontramos con un ligero cambio Ok, pero no obstante vuelvo a repetir la segunda parte del coro Y quedó así, ¿no? Re Segunda parte del coro Fa sostenido Si menor Mis caricias Luego del Si menor Si menor Sol Mi menor Y la La vida Ok, y luego de aquí nos encontramos con un ligero cambio El ligero cambio es el siguiente Luego de La La vida Luego un Sol La Y acabas en Re mayor Ok, es el ligero cambio Queda así La Sol La Y acabas en Re mayor La Para que estés arrepentida Ok, y ahí tienes la canción completa Como pudiste ver al último ya nada más finalizamos en el tono de El Re Ok, y ahí tienes ya la canción completa Esta canción en que tono acaba Acaba en el tono del Re mayor Y ahí tienes la canción completa Espero el video te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy, muy importante Si por favor no olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para nuevos videos, ¿no? Aquí abajo también estarán Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos Y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!